Para bajar, para bajar con el tema Francisco Vidal, presidente Gabriel Boric, nombre al presidente del directorio, a Francisco Vidal. Hacemos un poquito de arqueología tuitera, que tanto nos gusta, algunos alaban y destacan la capacidad del presidente de darse vuelta y cambiar. Ojo, dice, qué vergüenza las declaraciones de Vidal cuando dice, escribe como joven, como... De Vidal cuando dice que hay que cerrar los ojos cuando se pide plata a empresas como SQM. Travestismo político que da asco. Esto lo dice el 2015, hace ocho años atrás. ¿Tiene otro más? Ahí está. 2012, señor Vidal, qué triste que su soberbia ya no construya sorpresa. Marchamos para superar el legado político de la dictadura que ustedes administraron. Así todo, así toda esta furia desatada del presidente, este odio, pasó esto. Gobierno nombra a Francisco Vidal como nuevo presidente del directorio de TVN. Y la vocera de gobierno, Camila Ollejo, en un punto de prensa, lo justifica de esta manera. Francisco Vidal, lo dije anteriormente, no es una persona que no haya tenido experiencia en televisión. Muy por el contrario. Ha tenido experiencia en televisión. Ha tenido experiencia presidiendo Televisión Nacional. Conoce Televisión Nacional. Y además, fuera de la televisión, también el espacio del Estado. Una empresa pública, el gobierno. Es una persona que no asume cargos por premios, sino por compromiso de un proyecto, de una mirada de país, que entiende la importancia del rol de un canal público, como él lo ha señalado, y que además está dispuesta a asumir desafíos que son complejos, que uno poco podría considerar como un premio. Ahí está la ministra vocero de gobierno, Camila Ollejo. Fíjense que, Eugenio, yo no sé, pero la directora del... Perdón, la presidenta del directorio, Andrea Fresara, que le mando un cariñoso saludo, terminaba su ciclo, ¿no? ¿Tú sabes algo de eso? O fue telefonazo y la cambiaron de una. ¿Puede que haya tomado esta decisión el presidente en ese punto de prensa cuando dice, inaugurando la plaza, ¿se acuerdan? De los mausoleses, aquí no veo ningún matinal, no veo a nadie. ¿Puede que ese haya sido el momento en el que el presidente dice, necesito que me saquen a esta directora, quiero a alguien que me haga punto de prensa, quiero a TVN detrás mío todo el día? A ver, bueno. Un último elemento es el que hace Santiago Pablloich, que es representante del directorio por parte de los trabajadores, ¿no? Santiago Pablloich sugiere que designación de Vidal en TVN obedece a pagar favores políticos. Santiago Pablloich dice que es pagar favores políticos con Francisco Vidal. ¿Tiene otra más, UG, no? Ahí está la carta que firma Santiago Pablloich sobre pago de favores. Estimo que si un presidente del directorio de la televisión pública es demasiado evidente, su inclinación partidista tiende a contaminar la percepción de la gente hacia el canal. Dice que usaba su oficina para hacer temas políticos en TVN. Ahora, TVN está en el horno. Ustedes saben que en un año más de no haber que pasarle plata a ese canal. Pancho Rego. Parto con mi sector. A ver. Porque Darío tiene mucha razón, y lo dije ayer. La derecha no ha sabido aquilatar la derrota que significó el día domingo y cómo el haber transformado un plebiscito a favor o en contra en un plebiscito en favor del presidente Gabriel Boric nos trae consecuencias políticas, que es lo que vemos hoy en día un gobierno empoderado. Un gobierno que está dispuesto a imponer su agenda porque recibió un espaldarazo por parte de la ciudadanía. Y ese es el efecto político que nosotros mismos generamos como sector. Entonces, si hay un emblema de no fueron 30 pesos, fueron 30 años, es Francisco Vidal. Es el corazón de la concertación. Entonces, la pregunta que yo me hago ante las declaraciones del diputado Gabriel Boric en su momento, señalando que es una vergüenza el travestismo político de Francisco Vidal y que haya que cerrar los ojos frente a Coimás Directa, de una empresa del yerno de Pinochet, porque estamos hablando de eso, de SQM, y que ahora lo nombre como presidente del directorio de TVN, yo me pregunto cuánto valen las ideas de Gabriel Boric. ¿Cuánto vale su discurso político? ¿Cuánta es su consecuencia política? ¿De qué vale el discurso del Frente Amplio? ¿Para qué llegaron al poder si lo primero que hacen es bajarse los pantalones frente a los últimos 30 años? ¿Cuál es el discurso político que van a levantar estos muchachos de aquí en los próximos 20 años? Esta generación mató a la izquierda chilena. La enterró. Y lo que está haciendo es revivir a los dinosaurios concertacionistas que bien saben hacer la pega. A ver, Pepito. Porque, espera, lo dice muy bien, Darío. Poner a Francisco Vidal en el directorio de TVN no es poner a cualquier persona. Y te puede gustar o no gustar. Pero de que te va a mover el tablero, te lo va a mover. Y te va a generar estas reacciones. Entonces, la única crítica que yo veo de carácter político en este momento es que estos muchachos no solamente perdieron culturalmente, perdieron su discurso. Además, a ver, Pancho Rego, siendo súper sincero, siendo súper sincero, TVN hoy en día, ¿cuánto está promediando? ¿Cuatro puntos? Sí, es que... O sea, solo para dimensionar eso, solo para dimensionar eso, o sea, que ustedes crean que TVN va a mover, no va a pasar nada, TVN está promediando cuatro o tres puntos. Entonces, si eso es así, ¿por qué el problema no va a dar a Pancho Vidal? No, no, yo lo que estoy consignando es un dato, es un dato de número. Para así. A ver, yo tengo más, claro. Pero ser el vocero del Encontra, pasearse por todo Chile y llegar a hacerse de cargo, o ser el presidente de terror, te contamina algo el canal, ya dos días de haber ganado, te contamina un poco, ¿no? Sí, que están empoderados. Pero la razón es una televisión pública. O sea, a ver, perdón, yo creo que lo que quiere hacer la derecha y Pancho en su argumento es el mismo argumento que ha hecho estos dos años, que el presidente Eurix se dio Goltereta, que traicionó su agenda, que cambió, que no sé qué, bla, bla, bla. Es el mismo. Eso, la elección mostró que no da resultados. Lo que hace hoy día es una decisión política estratégica que tiene a toda la derecha y a todos los medios comentando sobre el nombramiento del presidente, el directorio TVN. Lo que pasa es que, Pepe Toro, pero en un año más nos van a decir, ¿sabe que TVN tiene una deuda y ahora hay que meterle 80 millones de dólares más? Pero hoy día, hoy día, hoy día está con déficit. Yo estoy comiendo para ir a administrar una quiebra. Completamente. Eso hay que entenderlo. Desde ese punto de vista, no sé si esto es un premio. O sea, porque mandaron, señor, primero, SQM al poder. O sea, ya tenemos a la ministra del interior y ahora no sé si eso es bueno, me lo pregunto. ¿El PPD en pleno? Si eso es bueno, SQM, más que porque no es todo el PPD, ¿cierto? Pero son dos personas claramente imbricadas con ese asunto. Y cuando se está intentando combatir, claro, pero estamos hablando del momento en que eso significó hechos de corrupción, ¿cierto? Que además todavía no están resueltos y tienes a la ministra del interior y tienes ahora al presidente de Televisión Nacional. Yo me pregunto, y es una pregunta, si eso será conveniente a un gobierno que se está tratando de sacudir de los problemas de corrupción. Esa es una primera cosa. Luego, no me cae la menor duda que Camila Vallejo está aliviadísima. De hecho, estaba muerta de la risa en el punto de prensa que estaba de Lolo Vidal asumiendo su cargo, ¿cierto? ¿De Lolo? De Lolo. Se cree menos como Pancho. Todos los panchos se creen menos. Bueno, ¿por qué estaba tan aliviada la ministra? Porque lo que quería Pancho Vidal, y esto refuerza que no fue un premio, era la vocería. Pancho Vidal estaba postulando a un ministerio, eso es lo que él quería, por lo que se ha juzgado todo este tiempo, y por ejemplo, el tema de la reforma previsional es una forma de presionar hacia eso. La voltereta. Exacto. Esa vuelta tan olímpica. Exacto, eso es una forma de presionar al gobierno, o sea, ¿quién lo quieren vociferando a Pancho Vidal? Ah, ¿me quieren gritando o prefieren tenerme callado? O prefieren tenerme tranquilito, instaladito. O sé jugar, tengo miedo, sé jugar. Entonces, a mí me parece que de premio nada, va a administrar, además está sonando fuerte el nombre mío y el de Soledad Alvear para el INJUF, no sé, para el Instituto de la Juventud, o sea, la renovación de los cuadros se fue a la cresta, ¿cachai? Y además tenemos el problema de que va a ir a administrar una quiebra. Ustedes se van a estar en una quiebra. A ver, Eli. Yo creo, mire, y voy a secundar a la abuela con algo que acaba de señalar, que yo encuentro que hay cierto aspecto que tienes toda la razón. Y que es que este gobierno, y en realidad veamos los hechos, porque claro, las frases y el discursito en el micrófono es como bien entretenido, pero veamos los hechos. Ya todos sabemos, todo Chile sabe, los audios, Servicio Impuesto Interno, Caso Hermosilla, en la acusación constitucional respecto del ministro Montes, suma y sigue ahora Francisco Vidal, SQMPP en pleno, pero resulta que se ratifica como fiscal de la Comisión de Mercado Financiero al hijo del ministro, que por lo demás ya están los audios de Hermosilla con el pago de coimas a la CMF. ¿A dónde voy con esto, Gonzalo? Es que el gobierno no tiene ningún interés de desprenderse de los casos de corrupción. De hecho, es tal como lo dijo ayer uno de los panelistas del Frente. Ellos van a morir con la corrupción con las botas puestas. Y este es un gran conflicto político nacional. Espérate, 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 pero Eli, una cosa son casos de corrupción que se está viendo en la CMF, que hemos visto estos empresarios que han estado... Pero Pancho Vidal es una persona que no hay ningún caso de corrupción, ni nada. Hay financiamiento ilícito de la política y ese tipo de cosas. Mira, yo te voy a decir a lo que llega a Pancho Vidal. Pancho Vidal, Pancho Vidal llega a confundir al sistema. ¿Y cómo lo ratificas? Ayer en el punto de prensa fuera de la moneda, junto con Camila Vallejo, dice la derechita que está preocupada, la derechita, la derechita. Sí, la derechita. A ver, Eugen, ¿me puede buscar las declaraciones de Pancho Vidal o no? A ver, ya. Pero lo que dice la Eli Rodríguez, ¿la derechita? Sí, la derechita. Entonces, ¿qué pasa cuando Pancho hace esta alusión? Está tan preocupada, dice Pancho. Entonces, esta alusión lo que hace es pegarle la pata encima a la oposición posicionándose en un estado de poder para poder controlar una agenda de comunicación que el gobierno nunca la ha podido controlar estos últimos dos años. A ver, da un otro otro. Yo creo que... Claro, o sea, esta no es su política. Lo más parecido a la política. Yo creo que, más allá de la chimuchina y de... Esto no es chimuchina. Más allá de la chimuchina y si esto es un premio o no es un premio, yo creo que era lógico, era normal, era natural que le entregasen algún cargo a Pancho Vidal partiendo de la base de que Boric quiere ser Ricardo Lago. Boric cada vez quiere parecerse más a Ricardo Lago y para eso, obviamente, qué mejor que meter a un tipo del riñón del laguismo como Francisco Vidal. Ah, yo pensé que hay gente. Entonces, yo siento que la derecha tiene que decidirse cuál va a ser su discurso, además. Porque o el gobierno lo controla el marxismo internacional o el gobierno le hace favores políticos a la concertación. Porque una de dos, o sea, las dos son contradictorias. Y es evidente... ¿Usted dice que la derecha está confundida con este Boric están cambiando? No, no, lo que yo estoy diciendo es que al final hacen campaña política barata diciendo que lo controlan los comunistas cuando en realidad la decisión del gobierno tomó una decisión estratégica desde que asumieron, desde que ganaron la elección en la segunda vuelta, que fue apoyarse en la ex-concertación. Déjame hacer una pregunta, Darío Quiroga. ¿Usted cree que después del plebiscito de salida del domingo la derecha quedó como dando vueltas en círculos? ¿Meos como que no saben a dónde disparar? ¿Se están peleando entre ellos? ¿Quedaron como en shock? No, no quedaron en shock. Pero el tema es que si alguien empieza a hacer la cuenta que probablemente se vaya a hacer en las próximas semanas, ya más cercano con el verano, ya como con un maitai ahí en la playa, no sé, no tengo idea dónde vacacionan. Suáperol. Sí, porque perdieron la energía. Perdieron la energía, venían con un vuelo súper interesante. Y en este momento están súper complicados. Yo lo he dicho en varios programas, porque además me gusta la imagen, que yo creo que debe haber, por ejemplo, en el caso de Chile Vamos, una fila de personas con ganas de... ¿Dónde está el piloto? ¿Has visto dónde está el piloto, no? Sí, sí. Pola no tomó decisiones. Este proceso lo encabezó Republicano, que además tuvo un problema de sabanitas cortas. No estoy diciendo nada terrible. Sabanitas cortas. Sabanitas cortas. Ustedes lo vieron aquí afuera, tuvieron que llegar hasta carabineros, porque había parte de ese mundo que se sentía muy representado por el Partido Republicano. Estoy pensando como el Team Patriota, como ese mundo, que es un mundo importante, grande, que no tiene que esa representación, ni una organización formal, pero que representa un cierto sentir de gente de derecha, muy molesta con la política, que tampoco estaba por él a favor. Es una de las razones por las cuales ganó en contra, si lo sabemos. Eso, en realidad, claro, te puede dar argumentos para decir no, no ganaron usted, pero en realidad hay un problema ahí heavy, porque tiene que ver con las cuentas que empieza a hacer la derecha, mirando ahora primero a la elección municipal y luego a la presidencial, de cómo empezáis a hacer la capacidad de la cuadratura al círculo. Porque ponerse en la oposición al gobierno, a un gobierno de izquierda que ha cometido más varios errores, donde hay un elenco joven que ha cometido varios errores, etc. Voy a decirlo así, ha sido relativamente fácil. El tema es cuando pasáis ya a la posición de liderazgo, en que tenéis que dirigir el proceso, ahí es complicado. Y eso es lo que me parece que es lo que va a pasar en los próximos meses. Quiero volver a TVN, están las declaraciones de Francisco Vidal, cuando le preguntan si va a tener más cobertura el presidente, ¿no? Esa es... Bueno, vean por favor el relajo de Pancho Vidal, se nota ahí la hora de vuelo, el cancherismo. Ya, pero déjame decirlo antes que lo muestre, ya. Lo que pasa es que, en el fondo, eso es lo que yo quiero decir, te puede molestar, pero probablemente, si uno está en las posiciones... Pero está perfecta la jugada. Es un joker. Está perfecta la jugada porque pone energía, y lo que le falta a este gobierno es fundamentalmente energía. Y que estemos aquí conversando todo el rato... Le vino a meter pachorra. La próxima semana, el matinal, ¿dónde viene? Va a estar Pancho Vidal. Bueno, si es así, sube un punto. Pero si no, va a subir igual, un par de décimas. Ya es bueno. Ya. A ver, tengo declaraciones de Pancho Vidal en Palacio de Polerita, Manga Corta, Cuellito Piqué, muy relajado. Mírenlo. Como yo soy más viejo que todos ustedes, siempre, todos los presidentes, obviamente que quieren que sus actividades sean cubiertas. Ahora, mi criterio sea presidente de izquierda, centro, derecha, que por definición la televisión pública debe cubrir ni más ni menos que al jefe de Estado. Que Canal Ches elija. Que Megavision elija. Que Chilevisión elija. Pero para mí, la voz del presidente, la voz del presidente del Senado, la voz del presidente de la Cámara, la voz del presidente de la Corte Suprema, la voz del Contralor, la voz del Fiscal, son voces institucionales. Y la televisión pública debe cubrirlas. O sea, ahora va a marcar un punto TVN, si quiere tenernos... A ver, ¿me puede...? En serio, nos van a latear con las voces del presidente de la Cámara del Senado. La próxima semana, al contrario de lo que indica el colega Quiroga, de esta parte de la mesa, que ellos, yo me da un poco en vía, porque ustedes hablan de nuestro sector. Yo no tengo sector, no sé por qué me sentaron aquí con esta gente. No sé por qué me sentaron aquí con esta gente. Contrario a lo que dice Darío, yo estoy encantada con ustedes, particularmente con Dauno, a quien prácticamente mudé cuando era guaguita. Yo Dauno lo conozco. Y le tengo un gran cariño. ¿No se le cayó en los brazos? No se me cayó en absoluto los brazos, y está espléndido además, igual a su madre, y le tengo un gran cariño y respeto a ambos padres, que son personas excelentes. Fíjate que yo, aparte de que, perdonen, no me quiero poner como otros panelistas que han tenido, pero encuentro un poco fome darle tanto a Pancho Vidal, yo no sé de qué energía me hablan, y la próxima semana, te aseguro que el matinal va a bajar el rating. O sea, yo se los digo aquí, o sea, ninguna posibilidad de hacer nada a Pancho Vidal, toda esa pachorra, esa cuestión de viejo tercio, que se ponga un poco de cremita, por favor, además en los coos. ¿Usted tuvo las reacciones de las leyes de TV, o no? Sí, una peinaita. Una peinaita. Una peinaita. Yo participé en la Aurora de Chile, sí, fui compañera de Gabriela Mistral de colegio, y estuve en eso. ¿Este hecho a ver usted? A ver. No, yo la verdad que a Pancho Vidal, usted es compañero de estas cosas militares con Pancho, Sí, pero quiero contarte que Pancho Vidal, nosotros le llamamos el fu... Un solo detalle, miren, mi información, que siempre se comprueba con el tiempo, y sería brevísima, primero es que Pancho Vidal viene suplicando hace meses, desde que le dijo hueón al presidente, ¿se acuerdan? Pancho, tú estabas ahí, delante de Pepe, perdón, le dijo hueón al presidente, desde entonces que viene suplicando, de distintas maneras, que lo metan en un cargo de gobierno. Suplicando. Suplicando. Y lo que él quería era la vocería, y finalmente lo que logra es esto, que pena que te vaya bien Pancho, no sé. Yo creo que Pancho Vidal, independientemente que yo tengo mis aprensiones con él, creo que es el mejor vocero que han tenido todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia, yo creo que él comunica muy bien, en base a mentiras muchas veces, pero es un gran comunicador, llega a la gente, de hecho salvó un par de gobiernos que estaban por el suelo, y cuando él se hizo cargo de la vocería, los gobiernos suelen. Yo, la verdad que mandé una carta al viejo Bascuero, y le pedí que quería tener los conocimientos de Pancho Vidal, porque es todólogo, sabe de todo, pero sabe de Defensa Nacional, fue ministro de Defensa, sabe de Ossoría, ¿cuál fue el otro ministro? Presidente de Banco Estado. Presidente de Banco Estado, sabe de finanzas, pero qué maravilla saber de todo, y en todos los puestos él... Es como el psiquiatra de Pro Cultura. No, 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 es increíble. Yo quiero contarle que Pancho Vidal también fue panelista de mi programa. ¿Quién es título, Pancho? Parece que no se tituló de profesor. No, es profesor. Quiero contarle una pequeña anécdota para que sepan quién es Pancho Vidal. Y ojo, ojo, Televisión Nacional. Pancho Vidal era mi panelista en el programa Conectado. Cuando cumplíamos 10 años, hicimos una comilla en mi casa, para que al otro día en el Teatro Municipal íbamos a hacer la celebración de los 10 años del programa y nos reunimos todos los panelistas porque íbamos a hacer un show donde el público iba a poder ver cómo funcionaba el programa y todo lo demás. No llegó a mi casa a la comida, no se disculpó con mi señora que se había forzado a hacer una comida muy bonita y no llegó el otro día al teatro y dijo que tenía neumonía. Eso fue lo que le dijo a la productora. Y resulta que mi hijo estudiaba periodismo en la universidad donde él hacía clases y me llama el otro día, papá, a las 7 y media y media de la mañana Pancho Vidal está haciendo clases. Con neumonía. Tú me preguntaste si él había sido compañero mío. Es como el COVID de todas. ¿Ah? Es como el COVID de todas. No, no, él te deja plantado y no te da ni una disculpa. Él tiene una superioridad. Tú me preguntaste si era militar igual que yo. Sí, pertenece a la reserva militar. Fue una vez. Para que le entregaran el título no fue más. No ha ido ni una comida. Bueno, acá nos dejó plantado dos veces. Una con el asiento. No, voy llegando. Pero pregúntale a toda la gente del gobierno. Se me pinchó el auto. Nos deja plantado a todos y le da lo mismo. Oye, Gonzalo, Gonzalo, déjame decir dos cosas cortas. Déjame decir dos cosas cortas. Uno, que lo digo excusa de este tema, pero tejemos lo instalado. Yo creo que hay un punto en que tiene que hacerse cargo porque es un problema para quienes no quieren al presidente, ya sea de la derecha y también de sectores de la izquierda. El presidente de la república, o sea, por ejemplo, lo que tú planteabas, Orrego, en términos de que se oga la vuelta a la chaqueta, saquemelo en Twitter, ese, pero ahí ya no pierde nada. Ese pasivo los pagó todos. Ya los pagó todos. O sea, perdona, como que uno ya casi ya es parte como del folclor político nacional. Darío, te aseguro yo que lo conozco como la palma de mi mano, cosa que a ti no te sucede. Yo tuve que carretear, desgraciadamente, durante dos años con estos cabros, con ese olor a piscola y con... No le explico. No, no quieren saberlo. No quieren saber detalles. Yo creo que te puede sorprender, Boric. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que... Yo lo que estoy diciendo. En ese es el orden. Yo lo que estoy diciendo es que me digas que ya está internalizada. Es como que me digas que está internalizado el robo. No, no, no. O sea, no acostumbramos a que sigan robando. A mí, por ejemplo, me parece problemático tener opiniones tan disímiles a 5, 7 años de distancia. Pero eso ya está en cosas bastante peores. Entonces, eso, sinceramente, no le afecta a nadie. Solo sirve para que la barra brava que lo odia diga, ¡ah! una vez más, pero en realidad no afecta a nadie. Y eso, fíjate, mira, fijemos una cosa. Todos han planteado que el gobierno está en un momento súper bajo, súper bajo, que en realidad haya la crítica de la delincuencia de esa ataca. Si hiciéramos un resumen de todas sus intervenciones, hiciéramos un reel un poco más largo. Ya, listo, todo. Bueno, con eso, que está presente hace harto tiempo atrás, estamos llegando ya a la mitad del gobierno. El gobierno está, casi en cualquier encuesta ahora, en unos niveles de aprobación del 25-30%. Digámoslo de cierta manera. No sube, no sube, no sube. No baja. Eso es una cosa... Es una religión. Exacto. Entonces, tiene una cosa, un piso mucho más alto, por ejemplo, que el peor momento de Piñera, o Piñera 2, incluso que el peor momento de Bachelet 2. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Solo como un elemento de la análisis, no estoy defendiendo nada. Lo que digo es, en ese contexto, seguramente cuando el gobierno ya empieza a mirar eso, empieza a ver, dice, bueno, no podemos subir, oye, ya estamos, pero no podemos subir. Desde el segundo mes ya estamos con mayor desaprobación que aprobación. Bueno, pero si hay un minuto en que ya no bajáis más. Bueno, te acostumbráis a eso y empezáis a gestionar. Y la llegada de Francisco Vidal, y ahí digo el segundo tema, yo sé que ustedes no lo van a ver porque depende también de la cercanía que uno tenga o la lejanía. Pero para, probablemente ahí sí estaremos de acuerdo, para estos mundos, que no es un mundo, estos mundos, lo que pasó la última semana con los medios de comunicación masiva, los diarios, la tercera, la segunda, la televisión, respecto a cómo casi eran las portadas, básicamente, insertos de la campaña a favor, incluso en gente ultramoderada, pero ultramoderada, no estoy hablando aquí del Partido Comunista, del Frente Amplio, no, de gente acostumbrada a esto, del PPD, socialista, incluso la democracia cristiana, diciendo, loco, qué onda esto. Y eso, fíjate, con la llegada de Francisco Vidal a decir, la cuña que ustedes ponían, ¿sabéis que sí? Este canal, capaz que algunos empiecen a decir, oye, pero este canal empieza a ser medio gobernista, en el fondo lo que está diciendo es, sí, va a ser así. Sí, lo está declarando. Porque la cacha está desigual. Entonces, pongo los dos elementos. Iba y como había un berío, pero te equivocas en el remate. Bueno, tenemos una diferencia entonces, pero lo que yo estoy planteando, por eso le digo ambos temas, es que la lógica de empezar a hacer política, cuando tú ya tienes un cierto sector consolidado, ni vaya a subir ni va a bajar mucho, pero empezar a meterle vigor, yo creo que lo de Pancho Vidal, capaz que no resulte, y le funcione mal, pero tiene, lo que quiero decir, es que tiene lógica, tiene consistencia la designación de Francisco Vidal. Yo creo que ahí el problema del análisis es que es todavía en el juego de la cancha chica. Porque lo que pasa, y en la cancha grande, es que el gobierno con esto reafirma que renunció a su programa de campaña. Sí, pero renuncié. Pero espérate, pero este gobierno está con 4 de septiembre, ¿verdad? Exactamente. Sí, está con 4 de septiembre, están administrando los muebles. Es que ese problema es, antes del 4 de septiembre, es que la señal central es esa. Sí, no, y es antes del 4 de septiembre, es apenas asume el gobierno, es apenas asume de sí integrar a miembros de la concertación a su gabinete. Y eso es más problemático, porque tiene que ver con la renuncia a su proyecto histórico, a su proyecto generacional. Porque aquí no sepultan a la izquierda, como dice Pancho Rebo, porque la izquierda es mucho más amplia que el Frente Amplio. Sepultan al Frente Amplio como proyecto que prometía transformación y al hacerlo, terminan desmoralizando a su propia base social. Entonces, claro, de ahora en adelante siempre va a ser el Frente Amplio junto a la exconcertación, porque lo que están tratando de hacer es reeditar a la nueva mayoría. Y la nueva mayoría se mostró incapaz de realizar las transformaciones profundas que va a ir a este país. Y hay un amplio sector a la izquierda del Frente Amplio, por fuera del Parlamento, que somos tremendamente críticos con eso y por ahí también se está debilitando el Frente Amplio. Se está debilitando por izquierda con este tipo de decisiones. Insisto en ese punto, porque es tomar una decisión estratégica de alinearse con la exconcertación, con los pacos, con el gran empresariado. Eso fue así. O convertirse en parte de él. O convertirse en parte de él. Pero da uno, tú tenías un problema con él. Ya, 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 ya. Tengo que cerrarme a mis auspiciadores. Aguéntame un poquito. No, no, no. Póngame en el wall, por favor. ¿Qué es lo que tenemos al regreso? Euge, ahí está. 2.392 millones de pesos serían las pérdidas al primer semestre. ¿Tiene otra cosa más? A ver, por mala gestión, el gobierno de Polonia liquidará la televisión estatal y transformará los medios públicos. ¿Debe de existir televisión pública en Chile financiada por todos nuestros impuestos? La discusión es cómo se financia también Ya, a la vuelta vamos a conversar. Vamos a ver.